¿Y cómo estás? Mal. Mal y con mucha bronca y... ¿Y sabes qué? Sara, yo no tenía que haber regresado. Yo me tenía que haber quedado en la cárcel. Estoy pagando por mi inocencia. ¿Es real lo que me estás diciendo, Franco? Te escuchas un poco. Deberías haberte quedado en la cárcel. Te apagaste. Y todos cometemos errores. Y errores que seguramente... hacen mucho daño a las personas que nos rodean. Pero ya pagaste, Franco. ¿Sabes qué es lo que más me molesta y con lo que no puedo? Con tu silencio. Porque sé que permaneces en silencio para no hacerme daño. ¿Qué necesitas que te diga? Lo que sabemos y no decimos. Me dijiste una y dos veces... que ese tipo era un c... que me iba a terminar manejando con una marioneta y yo no te escuché. Y ahí gana el ego del señor Franco Reyes. Sabía. Sabía que tú eras más inteligente que yo para los negocios y decidí hacerte a un lado. Y no solo perdí dinero, te perdí y a ti. Perdí a mis hijos y a los años más importantes de vida para ellos. Ya no. Ya no es necesario que sigamos torturando. Escúchame. Escúchame y grítame. Y empújame y dime todo lo que tienes ganas de decirme. Saca el odio que tienes adentro, por favor, ya. Yo sé que les hice daño a ellos y a ti. Mucho daño nos hiciste. Yo pensé que nunca más ibas a regresar. Te extrañé todo el tiempo. Estaba esperando una llamada, Franco. Hubo una llamada que me dijera que era lo que estaba pasando, que estabas preso, que algo te pasaba. Tú sabes que yo te hubiera podido apoyar en todo lo que tú me hubieras pedido. Sí. Pensamos que no te importábamos. Que ya no nos amabas. Que ya te habías olvidado de nosotros. Sí, todo eso, todo eso. Sentí todo eso. Me pasó en el alma y me dolió mucho. Y pensé que me habías dejado por otra mujer. Y que ya no te importaba. Les fallé a todos. Yo también. Yo también te fallé a ti. Les fallé a mis hijos. Les fallé a mí como mujer. Pero bueno, aquí estamos. Y hay que seguir, ¿no? Hay que seguir con esto. Yo no quiero que te vuelvas a ir. Nunca más. Promete que no te vas a ir nunca más, Sara. Te amo. ¿Me escuchas? Sí. Te amo. Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Te amo.